Y las actuaciones son las marcaciones, ¿no es cierto? Acá viene segunda, acá viene primera, acá viene segunda, acá viene primera, ¿no es cierto? Bueno, buenas tardes, la verdad que muy contento de estar en Santo Tomé, agradezco mucho por la invitación, ¿no es cierto? Es una, en el mapa del carnaval de la provincia, ¿no es cierto? Santo Tomé siempre está muy bien registrado, muy bien identificado, sobre todo por sus baterías, ¿no es cierto? Sabemos que es un lugar donde se hace buen samba, así que la verdad que con mucha expectativa de poder charlar con los muchachos un poco sobre... Yo no vengo más a enseñar nada, más que nada vengo un poco a contar mi historia, ¿no es cierto? De tantos años, ya son 26 años más o menos que uno está en el ambiente, en el carumbé, así que bueno, a muchos los conozco, conozco las baterías acá, así que bueno, espero que sea una experiencia inolvidable. Bueno, yo es que tengo uso de razones, que estoy involucrado, ¿no es cierto? Más que nada en carumbé, que era la gran pasión de mi papá, sobre todo él estaba muy involucrado en la escuela de samba, así que desde chiquito me acuerdo que siempre él me llevaba a carumbé y siempre me apasionaron los tambores y siempre estuve involucrado y de hecho, bueno, desde muy chiquito empecé con carumbesitos, como ritmista, después ya pasé a carumbé y a los 21 años me designaron como director de la batería de carumbé y bueno, ahí estuve. Hubo cambio de comisión directiva, decidieron cambiar los directores de batería en ese momento y bueno, yo tenía 21 años, era muy joven, con un grupo más de chicos que veníamos ya con una trayectoria importante dentro más allá de la corta edad, pero con una trayectoria importante ya dentro de la batería y bueno, con algo de conocimiento, por así decirlo, que no era mucho, pero más que nada era como por ahí la cara visible también un poco del grupo de la cocina de carumbé, por decirlo, ¿no es cierto? Así que bueno, con un grupo de amigos nos designaron como directores de batería y con un poco de inconsciencia, sin saber lo que nos esperaba y sin tener tanto conocimiento y capacidad, bueno, asumimos ese rollo y algo aprendimos. Convengamos que en esa época no había las redes sociales como había hoy, era muy difícil acceder a la información, pero bueno, yo tenía esa inquietud de que yo sabía que lo que nosotros estábamos haciendo más que una manifestación popular era un estilo musical, era música en sí, que había algo de por atrás que todavía no teníamos acceso y que teníamos la necesidad de aprender. Así que fueron muchos años, sinceramente, de pelarse la rodilla, como se dice, ¿no es cierto? La pera, o sea, probando, aprendiendo, errando, volviendo a empezar hasta que desde... Yo agarré en el enero del 96 para salir en el carnaval del 97. Recién en el 2005 yo pude hacer mi primer viaje a Río de Janeiro, en donde fue una puerta que se me abrió, en donde pude aprender muchísimo y después, gracias a Dios, con el transcurrir de los años, fui aplicando todo eso, pude seguir haciendo más viajes y hasta que explotó el tema de Internet que nos abrió el panorama todo el mundo. Así que bueno, muy contento, gracias a Dios, con el acompañamiento de mi familia, ¿no es cierto?, que es fundamental en esto, si no sería imposible. No, nosotros estamos bien, la verdad que estamos en un proceso que justamente es lo que voy a hablar con los chicos ahora, ¿no es cierto?, yo trabajo en dos procesos en el año, el de construcción y el de organización. Yo empiezo a construir la batería, si bien hay un proyecto de escuelita que arranca en mayo hasta junio y después empezamos los ensayos con los chicos de la batería, pero es un proceso de construcción constante, en donde armamos los primeros meses del año, armamos a los ritmistas, los construimos a los ritmistas, por así decir, y también vamos construyendo el trabajo musical que se va a hacer para después de noviembre en adelante organizar eso y llevarlo y plasmarlo en la avenida, ¿no es cierto? Así que bien, ahora estamos ya con el San Manredo trabajando, ya estamos con más de la mitad de la batería ensayando dos veces por semana, así que estamos bien. La batería de Carumbé, gracias a Dios, está en un buen nivel, buena calidad de ritmista tenemos y es el desafío máximo nuestro, porque constantemente se van renovando los chicos y es el desafío que tenemos que los chicos que vengan enseñarle para que se acoplen y estén a la altura realmente de los chicos que están, ¿no es cierto? Muy parecido al estilo de carnaval, así que como te decía, muy emocionado, está en Santo Tomé, yo sé que mucha gente de Paso de los Libres en un tiempo trabajaron, pasaron por acá, dejaron su huella, así que sé lo que se siente por el carnaval acá en Santo Tomé, el sentimiento es muy, muy similar, si no es similar al de Paso de los Libres, así que bueno, nosotros arrancamos el primer fin de semana de febrero, los carnavales son el primer sábado, el segundo sábado y el tercer fin de semana de febrero sería viernes y sábado, así que bueno, estamos en ese camino de poder ir construyendo cada vez más y creciendo con el carnaval de Libres.